Aceites esotéricos en la magia blanca. Hoy te quiero hablar acerca de los aceites y sus usos. Si te quedas hasta el final del video, te dejaré un ritual con aceite para la prosperidad. Hay diferentes variedades de aceites esotéricos. Cada uno de estos aceites posee cualidades esotéricas que provienen de la pureza de sus ingredientes. Todas ellas deben de ser naturales. Cada uno de estos ingredientes está ligado a un elemento, como puede ser tierra, aire, agua o fuego. Los aceites esotéricos se han utilizado desde la antigüedad en la magia blanca y en todas las culturas de la humanidad. Están asociados al triunfo y a la sanación. El olor de los aceites y su fragancia invocan a lo que no vemos, así potenciando nuestra intención. Desde la antigüedad en la magia blanca se ha utilizado lo que son los elementos, el agua, el aire, el fuego y la tierra. Al igual que las fragancias y los olores de las flores o las hierbas. Estos elementos son muy importantes en las recetas de hechizos, preparación de amuletos de protección y conjuros de amor. El poder de los aceites vive en la fuerza de los elementos de la naturaleza. Siempre debemos de tener la precaución de elegir un aceite adecuado para cada intención. No te vayas, aquí te diré algunos aceites esenciales para rituales. Y al final del video te dejaré el ritual para la prosperidad. Aceite de albácar Este aceite promueve la simpatía entre las personas. Se usa para evitar confrontaciones y contribuir a fomentar la felicidad. El aceite de jengibre Se utiliza en rituales relacionados con el amor y el sexo. El aceite de la lavanda Tiene un aroma refrescante y es muy útil en hechizos para lograr el amor y la paz. Aceite esencial de pino Es de los más usados y se utiliza para los rituales de la purificación, la protección, la curación y el dinero. Aceite esencial de rosa Es especial para rituales que estimulan la sexualidad y aumentan la belleza. El aceite de cipres Este aceite es muy útil para bendiciones, consagraciones y ritos de protección. El aceite de cardamomo Tiene un aroma picante, pero es muy útil en los rituales de amor y sexualidad. Gracias por quedarte hasta el final del video. Ahora te diré el ritual para atraer la prosperidad. Materiales que necesitarás para este ritual Una vela de color naranja Una vela de color naranja Miel Coco rallado Aceite de sándalo o de canela Una estampita del arcángel Uriel Hojas de laurel triturado Aceite de coco Cerillos de madera Este ritual lo puedes realizar el día viernes Este día es la invocación al arcángel Uriel Su color es naranja y su poder es trabajo, abundancia, prosperidad y éxito Ritual Tomarás la vela entre tus manos Poniendo toda tu intención y toda la energía Para así traer la prosperidad a tu vida A continuación tomarás los aceites que has escogido Canela o sándalo Y el de coco Los untarás de la mecha hacia la base Poniéndole toda tu intención y visualizando cómo llega la prosperidad a tus manos A continuación la untarás con la miel Le untarás el coco rallado Y los pedacitos de laurel Ya que la vela está intencionada Puedes prenderla con los cerillos de madera Podrás decir algún decreto de abundancia O manifestar tu abundancia Aquí en la cajita de información te dejaré un link De los decretos que tengo en el canal Este ritual lo puedes repetir tres viernes seguidos No dejes de implorarle al arcángel Uriel para tu prosperidad Hazlo con mucha fe y con convicción Gracias por quedarte hasta el final del video No olvides suscribirte Darle like Tocar la campanita para que recibas las notificaciones de mis nuevos videos Muchas gracias Gracias por ver el video